¡Suscríbete! Algo por ahí que ya no estamos en casa Estamos en casa, pero antes que nada queremos saludar a toda la gente que nos apoya Nos sigue apoyando machín Más también para que recuerden en agosto si Dios quiere sale el disco nosotros Nos vamos dando probaditas un poco a poquito Ahí manden sus comentarios en Instagram en Facebook O alguna canción que quieran escuchar con nosotros Déjonos a ver para hacer un video y para mandarles saludos Pero antes que nada quiero grabar este Se llama... ¿Qué se llama, compadre? Estamos en casa, rey Gracias Fernando recordaba mis inicios, batallé desde chica y yo nunca me gustó la escuela Mis metas eran otras en la vida, yo soñaba con ser grande y ser mi propio sistema Las leyes se hicieron para burlarlas Me creí en el espeizo y de chacala Fui pobre cuando empecé mi camino Pero algo más me preparó el destino Ay, yo te... Ay, wey Ahora después se llama Se llama Se llama Ya se la saben La gente nos la pidió mucha Se llama, dice De modo sencillo no soy presumido, no ha sido mi estilo Me gusta enfiestarme también a lo caro Me gusta enfiestarme también a lo caro Y yo no soy un par en vestido Solo por el dolor No le pido a nadie No hay quien No hay que criticarme Cada que vive su vida Y yo he decidido Gozar a lo grande Porque el día en que muerda No da de llevarme No es acusar muy padre, no sido feca, pa' toda la gente que no se desarrolla por ahí, la gente de la gente se derece. ¡Uy! Puro comandadero, ¿verdad? No lo es que asucidan sus quinientos, sabe que la libertad dura y no existe poco salir. El niño dije a las travesturas, siempre se busca el dinero, mi familia es el castigo, tu pensamiento de ser algo grande, hoy me encuentro complacido. Ya no puede exhalarnos con bronce de oro. No se lo subí, este sábado, este sábado, nos va para el chico, ven para pincelar gusto, un placer con su hija. Yo soy nacido en Jalisco, los caras son de Durango. O la anajara es mi guna, de esa popa yo lo he vivido. Me hago en el contrabando, de familias de pesados. Muy aventados han sido, con sangre lo llevamos. Y yo nací en la sierra, de la mazula pa' arriba. Mis primos en Culiacán, también radican allá. Dicen los coroneles, porque somos de alto rango. Les pruebas las hemos dado, México y extranjero.